FANTASTIC SHOW PRESENTA CRISTIANO DALE y Belinda Así celebraron su primer año juntos Hola a todas y a todos Yo soy Carto Sería este miércoles 4 de agosto Que Nodeli celebra su primer año juntos de novios Consolidándose de poco a poco Y ya de manera permanente Como la pareja más mediática del medio del espectáculo En sus últimos tiempos Pues prácticamente todo el mundo Sabe quién es Nodeli La unión de Belinda y Cristian Nodal Exactamente es un año La pareja de cantada sorprenderían a millones de fans Alrededor de todo el mundo Al anunciar que se habían dado una oportunidad en el amor Eso de parte de Nodal Quien prácticamente a medianoche Compartirá un par de fotos y videos De sus primeros momentos como pareja Cabe recordar que en aquel tiempo Belinda y Cristian Aún estaban en couch en La Voz México Por lo cual su noviazgo generó bastante duda Ya que algunas personas especulaban Que simplemente era publicidad del programa Y que solo durarían Hasta que el show finalmente terminara Pero con el pasar del tiempo La pareja demostró que las cosas marchaban bastante bien Y que la relación era 100% seria Y es que mes tras mes Fueron festejando su relación amorosa De manera sobresaliente Durante los primeros minutos de este día La feliz pareja Compartir algunos momentos inolvidables De lo que fue su velada de aniversario Eso a través de stories de Instagram En la cual se puede ver a Nodal luciéndose Y presumiendo cómo fue la celebración de su primer aniversario Junto a su prometida y amor de su vida Belinda Además cuidaría cada detalle para poder sorprenderla finalmente En las stories observa al cantante de botella tras botella Grabando al momento exacto En el cual Belinda disfrutaba de la sorpresa que le había preparado La cual estaba llena de flores tal y como expresaron que le gustaba a ella En el video se puede observar que la princesa del pop Estaba más que feliz Incluso gritó de la emoción Diciéndole a Nodal Te amo Instantes después Nodal sorprendería a la cantante de amor a primera vista Y dos en gravedad Ya que dentro de un cuarto En cada una de las paredes Se transmitían videos de sus momentos más inolvidables A lo largo de sus últimos 365 días Momentos que hemos hablado también en este bonito canal Por su parte Belinda también compartió un video En la cual se puede ver preparándose Para degustar una lujosa cena Con un toque más que romántico Ya que el cuarto estaba iluminado totalmente lleno de velas En dicho video Se escucha a la cantante del sapito decir Un año Wow Un añito Con este guapo Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías cómo Christian Nodal y Belinda Habían celebrado su primer aniversario Su primer año juntos? Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Christian Nodal y Belinda Te recomiendo que sigas a este canal Como también dejes tu like Para que sepas en todo momento Qué pasa con ellos Yo soy Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!